En el 2020 nos transformamos y aprendimos a enfocarnos en todo lo que podemos hacer desde la distancia. Talleres, clases, conferencias, desde Bogotá hasta cualquier ciudad del mundo. Renovamos nuestro portafolio y creamos 7 programas de fortalecimiento de soft skills para empresas. Escribimos, rodamos, creamos proyectos artísticos. Y siempre continúan nuestros talleres para personas de actuación, de improvisación, de creatividad, de storytelling, entre muchas otras cosas. El 2021 no es lo mismo que el 2020. Ya aprendimos. Ya nos transformamos. Y todavía queda mucho por crear. Que sea un gran año para todos.